Estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado Estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado Estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado Estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado Porque en el amor sale más, me pegaría un tiro Pero tengo temas que sacar, la gente solo está con esa persona por su físico Sin mirar la humildad no es broma, el exterior no es lo único Es lo menos importante, ahora no se mira el corazón Sino el envoltorio del delante Todo eso se va cayendo, lo bonito está en el interior Pero no lo están viendo Y eso duele que pasen de ti cuando quieren Tú con ganas de echarla Pero él o ella te da la espalda El puñal del ombligo, es la razón de jugar contigo Hace cinco años no, iba de flor en flor porque nadie estuvo conmigo Una mala experiencia he vivido y cada vez me siento más hundido Pero yo jamás me he rendido He estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado He estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado Solo a los buenos no pasan cosas malas Se ríen de nuestra cara, jugando con nuestros sentimientos Y a veces ni se aclaran, tropezamos con sus falsas mentiras Y mira como nos apuñalan, para finalmente darnos la patada Nos enamoramos muy pronto, ciego nos quedamos Eso pasa por ser tontos, el valor se perdió La nobleza en la tarde que se marchó Todo eso se perdió, ahora buscan un buen cuerpo y se acabó No ves que pasa de ti, de la noche a la mañana El amor lo dejaste sin, sabiendo que se irá con otra persona a la cama No entiende por qué son así Después esa relación se parte como una rama Usa la excusa de hacer feliz, pero no se ve con ganas He estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado He estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado He estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado He estado loco y ciego, todo lo veo más claro Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado Ya me he cansado de tus juegos, las ganas no me han entrado